Es un desorden, vaya usted a ser quieto con ese niño señora, vaya usted se me está quieto ese fotillo y empecé hermano, y si no quieren que prediquen mañana me voy de aquí de Guatemala le dije, empecé a darle con todo hermano, después que terminé de predicar el pastor se acercó y dije yo le he hecho que ya me mandó para la casa de los días cuando el pastor me dijo, a mí me dijo, los felicitos me dijo, con una frescura como el mundo evangélico pacientes como la lechuga hasta se duermen en los cúbicos esos tienen tanta paciencia que un amén no lo dice porque usted no sabe si está dormido y como ahora se duerme con los ojos abiertos pero aquí no hay ni un dormido, estamos desperditos ¡A tu saludo y a Dios hermano! ¡A su nombre! Me notó como andaba en la garganta al principio ya se compuso ¡A mi ruña! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Los felicitos me dijo ¡Oiga a Dios! A mí no me hacen caso me dijo ¡Aleluya! Y toda esta gente que usted ve aquí me dijo son hijos, son hijas, son nietos, son alejados de todo me dijo yernos, dueras, suegres, de todo pura familia, eran 57 miembros del pastor y ninguno de ellos le hacía caso ¡Aleluya! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí puede ver al pastor Pidiante quizás soy más grande que él ¡Pero! ¡Tenga cuidado! ¡Aleluya! De este ministerio no hay familia ¡Aquí no se hace acepción de personas! ¡Aquí si la mujer anda de rebelde ¡Hay que sentarla, papá! ¡Aleluya! ¡Pero cuánto salga de la lucha de Dios! ¡Cuánto tengo que irme a los padres al que me dio! ¡Se logra! ¡Aleluya! ¿No le hacían caso al pastor? ¿Como veis? ¿Ustedes cómo andan? ¡Aleluya! Menos mal que usted no me dijo que predicara esto que me estuvieran diciendo que al pastor le echa hombrío ¡No, hermano! Yo no padezco eso ¡Aleluya! 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 Ahí está el detalle Y cuando Moisés llegaba al tabernáculo Hermano, literalmente, escuche esto La nube se miraba sobre el tabernáculo ¡Ey! Eso era algo especial La nube de Jehová se detenía En aquel lugar Porque la presencia de Dios está en cada punto ¡Alábalo! 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 Esa es la presencia de Dios, hermano Se van las tristezas Se van el diablo Se van las enfermedades Se van las preocupaciones Porque la gloria de Dios es muy grande ¡A su nombre! Cuando salaran a Dios Y cuando el pueblo miraba Que Moisés entraba y la nube llegaba ¿Qué dice que hacía el pueblo? Ahí está Amén 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 Ese es el detalle que nosotros hemos perdido El ser último que venimos al culto ¡Aleluya! En la iglesia Esto se prohibió ya a los predicadores Estoy aprovechando aquí yo porque permiten todavía Pero esto se canceló para los predicadores Empezando desde yo ¡Aleluya! Está cancelado Y le predico tres cuestionas y no ocupaba Y cuando llevo el culto o el ayuno Desde las cinco de la mañana Dando para arriba y para abajo el baño No salgo hasta que salgo al final ¡Aleluya! ¿Ah? Miren Aquí salieron varios ya al baño Y no fuera tanto que salgan Si no La gente cuando alguien sale ¿Ya me fijé? ¿Ya me fijé en alguna de ellas ya? Hasta que se mete al baño ¿Sabe aquel del baño? ¡Pesquisones! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Observen ustedes eso No nos enfocamos a lo que venimos ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Aleluya! Yo enterré a mi papá hoy ocho días hermano Y a mí me estaba llamando la gente Que pastor cómo se siente Cómo anda Cómo está Fue a predicar al fin ¿Algunos creen que todavía estoy dormido allá? No es fácil Y ya ha sido duro para mí Hermano Vivir lo que he vivido Y el pastor me decía Yo lo entiendo El pastor hubiera sido irresponsable No hermano pastores No, no, yo no puedo hacer eso Una cosa enojona Una cosa es solta Pero las cosas de Dios son primero Yo sé que no es fácil para nosotros Pero ¿sabe qué? Yo me gocé aquí ayer Yo andaba cansado Desde que Hermano A mí me avisaron Cuando estoy en un cerro en Nicaragua Me vengo Al hospital Y no sabía Hasta que mi papá murió en el hospital Lo enterramos Anduve en vuelta De la funeral Y de todo Lo enterramos Y todo Toda esta semana Ocupad ¿Y sabe qué? Y aquí estoy con ustedes Hoy en Miami Y en un desastre Para Salvador Para Nicaragua Para Honduras Porque la gloria de Dios Está con nosotros Que nos fueron Los padres Hasta vivir A su nombre A veces yo le llegaba A los cultos Hermano Que no puedo ni hablar A mí me han prohibido Que predique A mí me han prohibido Que predique Porque estoy arriesgando Mi salud Pero ¿sabe algo? He visto Los manos de Dios Moverse Y a veces he dicho Yo no quiero predicar Porque no aguanto Mi garganta Y cuando estoy en el púlpito Hermano Yo pudiera predicarme En media hora Y irme a dormir Mi dirección La soñada Voy por una hora 15 minutos Predicando Y todavía me faltan Dos horas ¿Y sabe qué? Las nubes de Dios Se han detenido Alaba a Dios Aprovecha tu tiempo A su nombre Vamos a ver A la Dios Hermano Oíngote Cuando tú vengas Al culto Y el grupo De alabanza Esté orando No te quedes Con la boca tapada Alaba a Dios En la nueva Y la hermana Levanta las manos Al que no tenga fuerza Si llegaste Es enfermo Te clara milagro Sanidad divina De frente de Dios Se va la tristeza Se va la pereza Se ve el sueño Se va todo En la presencia De Dios En libertad Oh qué lindo Cuando José Llegaba Decía Dios Ahora lo bendigo Y la nube Se quedaba Sobre el tabernáculo De reunión Y la gente Observaba Y decía Ahí está Dios Hablando Como el sol Cada uno De ustedes Son llamados No a perder El tiempo Ni a dar un peso De ofrenda Al culto Sino a recibir En la victoria A toda fuerza Para seguir marchando Hacia adelante Santificarnos Para Dios A su nombre De la esfera De para los arcovines ¿A qué vendimos Al culto nosotros? ¿A caminar? ¿A dar para arriba Y para abajo? ¿A ver a qué hora ¿Dónde está la pupusa? Olvídese De los tacos Señor mexicano ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Si nosotros Aprovecháramos El momento A que venimos Al culto Nuestra historia Cambiaría Cuando mis chamacos Estaban chiquitos Así como ellos Le decía a mi esposa Se me sienta adelante Con la hembrita Y los tres varoncitos Al lado de los varones Y le decía En la casa ¿Saben para dónde vamos? Sí, para el culto Ya saben No ocupaba más de problemas ¡Aleluya! Ahora nosotros Estamos en el culto Y los hipotíos De nosotros ¿Dónde están? Allá están jugando Muñecos Con el teléfono ¿Trajan? ¡Aleluya! Estamos bien disparatados Algunos de nosotros Reprendiendo al diablo Y el niño Allá viendo televisión En la casa Viendo a Pokémon ¡No! ¡Traigaselo! ¡Traigaselo! ¡Ay hermanos! ¡Cuántos alabanos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Aleluya! 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 Eso tiene que pasar en ti Usted póngase de pie Señora Bienvenida a usted este lugar Alguien más Allá Al amigo que estuvo ayer Alguien más Que no aceptaba a Cristo ¡Aleluya! No tenga pena Levante su manito Ahí donde está ¡Aleluya! ¡Aleluya! 5, 7 amigos Dele fuera de Pablo Javier Con los amigos Cuando sienten ese amigo Sienten ese su nombre Después del culto Pasen atrás allá Y el hermano Le va a regalar un CD Y un DVD de los mensajes Oye amigo Lo que le voy a decir ¿Usted ha sido cristiana antes señora? No ¿Sabe lo que significa para Dios Usted que esté aquí? ¿Sabe eso? Vea que usted no es que no tenga Nada que hacer en la casa Ustedes trabajan más que los hombres En la casa Yo sé eso Ustedes las hacen comida Ustedes limpian la cocina Ustedes cuerdan los hipotillos Mientras que el viejo Viene en el sofá Viendo televisión Y usted bien pudiera estar Quizás viendo Que se yo Y más si le gustan las novenas O que se yo Lo que le guste Pero ¿Sabe algo? Usted esté en un mejor lugar Y no se vaya sin Cristo Esta noche Porque Cristo le ama Él quiere sanarla Él quiere perdonarla Él quiere darle vida Amigos ¿Sabe lo que significa? Estar en la casa de Dios Es vida Que le fuente de palmas al Señor Voy a preguntar algo Quienes tienen prisa Y se quieren ir ya Levántenme la mano Sin ningún problema ¿Alguien se quiere ir ya? Levántenme la mano Y puede irse si quiere Le voy a dar el esquema Todos estamos aquí Porque yo no quiero Que vaya usted diciendo Yo ya me quiero ir Y el pastor no me deja Por eso le doy el permiso Con el permiso del pastor Porque posiblemente Usted se le esté pasando El programa favorito ¿O usted no quiere ir a ver El wedding para mañana? ¿O usted no quiere ir a ver Quien va a ganar la copa? ¿Quién va a jugar mañana? Arrepiéntase montando Aleluya Aleluya Que uno no se usa en el culto Y hay gente Que se cruza de brazos Medio oculto Guau Que espiritual Dice uno Eso no es un espiritual Esos andan muertos Porque los muertos Lo alaban a Dios Los vivos Sí lo alaban a Dios Los vivos Sí lo alaban a Dios Porque la nube De Jehová Está con nosotros Vamos Versículo clave Y último once Lea eso fuerte ¿Cómo dice? Y él volvía Y él volvía Y hablaba Moisés con Jehová Cara a cara Como habla Cualquiera A su compañero Y cuando él terminaba De hablar con Jehová Dice que volvía ¿A dónde? No Del tabernáculo Iba Al campamento ¿Verdad que no se iba Para la cancha Se hace un partido De fútbol? ¿Y ahora qué va a jugar? El pastor De mi reventor Vive con la iglesia Asamblea de Dios ¡Arrepiéntanse! ¿Quién le dijo a ustedes Esas payasadas Y niñadas? No La iglesia no vino Al campamento O sea a su casa Pero ¿Quién? ¿Josué? ¿Josué? Su servidor El hijo de Núm Dice que no se apartaba De en medio Del tabernáculo Aleluya Aleluya ¿Está escuchando? Aleluya Aleluya Y mañana voy a terminar Este mensaje Aleluya 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 Hermano Que hombres Más fuertes En la Biblia Que bendición Y usted Y yo A cero Repitiendo años Como el pastor Vicente Hernández 7 años En primer grado Espiritual Ustedes 70 años En primer grado Espiritual 15 años Repitiendo Gran espiritual No hay cambio Aleluya Aleluya No queremos cambiar A mí nadie me manda Que así soy Yo soy bravo Yo soy bien Peñonero Dicen algunas Arrepiéntase Que me van a quemar Las manos Aleluya Aleluya Es que mire Yo soy bien bravo Yo soy